Mi último cariño, pensé que fueras tú, y que mi gran fracaso, al entregarme a ti, mi vida has destrozado, hoy con tu partida, ni un beso, ni un abrazo, ni un beso, ni un abrazo, que rara despedida. Y este corazón, sufriendo está por ti, oiré que regreses, que vuelvas junto a mí, y siempre sufre ahora, sin un solo consuelo, y en esta soledad, y en esta soledad, yo siento que me muero. Y el pobre sufre ahora, sin un solo consuelo, y en esta soledad, y en esta soledad, yo siento que me muero. Y en esta soledad, yo siento que me muero.